Hola, soy Denise Esqueda del Área de Colecciones Internacionales y solo quiero desearles que esta Navidad sea un momento de paz para ustedes y una oportunidad para estar cerca de su familia. Aquí en la biblioteca los estamos esperando con los brazos abiertos y esperamos que este año nos permita reencontrarnos. Que pasen muy felices fiestas. Hola, mi nombre es Carolina Bueno, soy del piso 1 del Área de Coordinación de Archivos de la Biblioteca Histórica. Sé que este año fue muy complicado para todos, pero sé que también nos unió más a nuestros seres queridos. En esta Navidad les deseo que recuperen las risas de la infancia, los placeros de la juventud, así como la tranquilidad que nos genera nuestro hogar. Les deseo de todo aclaración que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, pero sobre todo que los estamos esperando aquí con los brazos abiertos. Muchas gracias. Hola, soy Ada de la Biblioteca Contemporánea. La biblioteca y yo queremos desearles que pasen una feliz Navidad y esperemos pronto recibirlos de nuevo. Hola, soy Karen del Área de Tiflotecnia de la Biblioteca Pública con José Arreola. Bueno, el 2020 fue un año donde nuestro ritmo de vida y nuestros planes estuvieron obligados a detenerse, pero fue un momento para reflexionar y agradecer todo lo que tenemos. Les deseo de corazón que el próximo año sea un año lleno de nuevos éxitos, alegría, salud, amor y los esperamos con los brazos abiertos el próximo año aquí en la biblioteca. Feliz Navidad y felices fiestas. Navidad es celebrar que Jesús nace y que habitó entre nosotros para mostrarnos sus caminos de salvación y de esperanza. Que un mensaje de amor generoso y gratuito renazca en nuestros corazones. Así le daremos sentido a estas fechas. Como coordinador de donaciones de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, les deseo a todos nuestros usuarios una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Que el nacimiento de Jesús nos haga ser más solidarios, sobre todo con aquellos que ahora más lo necesitan. El Departamento de Procesos Técnicos de la Biblioteca Pública, Juan José Arreola, les desea para esta Navidad unas fiestas decembrinas con mucho amor, salud y paz. Que Dios los bendiga siempre. Hola, soy Jocelyn, encargada de fomento a la lectura del área infantil y juvenil. Quiero desearles en este día una feliz Navidad. Mi deseo principal este año es que todos tengamos salud y pues decirles que este año los extrañamos aquí en la biblioteca. Hicieron falta sus risas, hicieron falta las preguntas que nos hacían. Esperemos verlos pronto y bueno, les deseo que todos la pasen muy bien en compañía de toda su familia.